El día 26 de abril de cada año en que se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual es el día destinado para destacar todos los esfuerzos que se hacen para proteger la propiedad intelectual y también ha sido la ocasión que Interpol ha decidido destacar los resultados de Operación Maya. Ha sido una iniciativa importante que ha proporcionado muy buenos resultados y que estamos seguros que va a seguir la senda de otras operaciones que anteriormente ha podido desarrollar Interpol como Operación Júpiter y que fue una actividad que se repitió en cinco ocasiones debido al interés de los países de seguir conectados, de recibir este apoyo de Interpol y que por supuesto estamos en posibilidad de mantener. Es importante destacar que Operación Maya es el primer desarrollo operativo que facilita Interpol para que tenga lugar en Centro y Norteamérica. Por primera vez hemos reunido a 11 países de todo Norte y Centroamérica para dedicarse de manera concertada a investigar y identificar grupos de equímenes organizados enfocados en temas de propiedad intelectual. Solo dos países de aquellos habían participado en operaciones previamente así que ellos pudieron llevar su experiencia previa al terreno de trabajo. Estamos muy complacidos porque los mismos países ya han manifestado su intención de dar paso a un segundo desarrollo de esta Operación Maya en Centro y Norteamérica. Desde el año 2002 que nuestro programa de propiedad intelectual intenta hacer una ayuda a los países miembros de Interpol a través de una serie de iniciativas que hemos desarrollado entre ellas entrenamientos, seminarios, conferencias y particularmente nuestra intención final es que los países tengan la motivación para desarrollar operaciones. Estas operaciones se enfocan particularmente en falsificación, piratería y también contrabando ya que uno de nuestros principales colaboradores son las aduanas de los países. Las aduanas trabajan de manera importante no solo el tema de contrabando también todas las organizaciones pueden cubrir lo que llamamos comercio ilícito. Nuestra intención al hacer esto es para despertar la atención de las autoridades para levantar este tema dentro de sus agendas de trabajo porque es un tema serio. Estamos siendo víctimas a nivel general en otros países más que en los nuestros de una serie de productos que no cumplen con los estándares ni la calidad que el consumidor necesita, que el consumidor merece. Estamos siendo víctimas de una baja calidad de vida al recibir productos que no cumplen con los estándares de producción ni con las medidas de seguridad que cada consumidor precisa. A través de nuestros entrenamientos y de nuestras reuniones en general que propician posteriormente el trabajo operativo de los países y de las organizaciones tratamos de, a través de esas organizaciones, de llegar a los consumidores para que ellos se preocupen de qué tipo de productos están comprando si realmente este producto tiene alguna distinción que les pueda indicar a ellos cuál es la procedencia, si es un producto original, si tiene algún tipo de sello y de encontrar algo que no esté correcto, que no esté de su absoluta confianza recurrir a las autoridades nacionales porque nosotros como Interpol solamente somos el ente que mantiene en contacto a todos los países, pero cada país, cada administración tiene en su territorio agencias específicas que pueden ayudar al consumidor a saber si está consumiendo un producto de calidad, un producto original, un producto seguro para su consumo.